Si usted se imaginó que la maldad a lo largo de la historia solo fue practicada por los hombres, está muy equivocado al pensar así. Aunque el primer pensamiento lo sugiere, las mujeres también han tenido su cuota de picardía a lo largo de la historia. La figura del sexo frágil y desprotegido está muy alejada de estas mujeres que escribieron sus entradas con respecto a la crueldad. ¡Hola viajeros de la historia! Hoy conoceremos a algunas de las reinas y emperatrices más crueles. ¿Tienes curiosidad por saber quiénes son? Así que deja tu super like, suscríbete al canal y sin más preámbulos, vayamos al video. Cuando Catalina la Grande llegó a Rusia, nadie se imaginaba que esta princesa alemana relativamente poco importante llegaría a gobernar toda Rusia. Acabó casándose con el zar Pedro III, que era un líder impopular en Rusia. Había huido de la iglesia ortodoxa y su propia esposa escribió en sus memorias que era un borracho de mente débil. Cuando Pedro III subió al trono el 5 de enero de 1762, Catalina presintió el peligro. Su marido la abandonaría para casarse con otra. Su respuesta fue nada menos que un golpe de estado. Con la ayuda de su amante, Grigory Orlov, miembro de la Guardia Imperial, detuvo al zar. El 28 de junio se declaró Catalina II, soberana de todos los rusos. Llevó personalmente a 14.000 soldados para arrestar al zar, entonces se puso un uniforme masculino y se declaró emperatriz de Rusia. Irene de Atenas fue una emperatriz bizantina que gobernó desde el año 797 hasta el 802 después de Cristo y que co-gobernó con su hijo durante casi dos décadas antes de gobernar por derecho propio. Su hijo fue el emperador Constantino VI y su relación familiar terminó de una manera digna de una tragedia griega. Irene era una mujer ambiciosa que buscaba el control total del imperio bizantino. Constantino también era un emperador impopular, por lo que Irene lideró una conspiración contra su propio hijo con el apoyo de sus aliados políticos. Constantino fue depuesto con éxito y posteriormente cegado por ella y finalmente murió a causa de su lesión. A lo largo de la larga historia de China, solo hubo una mujer que ejerció el poder supremo, era la emperatriz Wu Zetian, y hay mucha controversia en torno a su lugar en los libros de historia. Wu era una usurpadora por naturaleza y su reinado estuvo marcado por historias de conflictos políticos y asesinatos. Se dice que eliminó a muchos miembros de la dinastía Tang para proteger su estatus de emperatriz, así como a sus hermanos. Se rumorea que decepcionó a su madre e incluso ordenó a dos de sus nietos que se quitaran la vida por hablar en su contra. María I no fue apodada Bloody Mary por nada. Fue una reina católica en un país protestante, ascendiendo al trono de Inglaterra en 1553. Fue la primera verdadera reina de Inglaterra, pero su corto reinado solo duró 5 años. Anunció una guerra contra el protestantismo durante su gobierno y cientos de protestantes fueron asesinados por herejía. La sentencia típica para cualquier persona condenada por herejía en Inglaterra era ser quemada en la hoguera, y María fue responsable de la quema de más de 300 protestantes durante su gobierno. Esto la hizo extremadamente impopular en Inglaterra, y su conflicto con el protestantismo se convirtió en el legado definitivo de su tiempo como reina. La reina Ranavalona I fue la gobernante de Madagascar de 1828 a 1861, y gran parte de lo que sabemos sobre ella ha salido a la luz gracias a las opiniones de los contemporáneos europeos de Ranavalona. Aún así, Ranavalona era conocida como una líder feroz que estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para proteger su corona y su reino. Tras la muerte de su marido, el rey Radama I se posicionó rápidamente como nueva gobernante del reino. Hizo ejecutar a su tío para proteger su posición, y algunos relatos dicen que eliminó a su madre por inanición extrema para no romper un decreto sagrado sobre el derramamiento de sangre de los nobles. Fredegunda de Soissons fue reina consorte del rey Quilperico I, que gobernó Austrasia desde el actual noreste de Francia, abarcando partes de la actual Alemania, Bélgica y los Países Bajos desde el año 561 hasta el 584 después de Cristo. Fredegunda tenía un origen humilde, pero rápidamente alcanzó una posición de poder en el pequeño reino franco. Convenció a Quilperico para que dejara su primera esposa y matara a la segunda, asegurando así su estrecha relación con el rey. La hermana de Galzuinta, Brunehilda, se puso furiosa al enterarse de la muerte de su hermana. Era la esposa de Sigeberto I, rey de Austrasia y hermanastro de Quilperico. Una feroz rivalidad estalló entre las dos reinas, y Fredegunda ordenó la exitosa eliminación de Sigeberto. La reina Isabel I gobernó España junto con el rey Fernando II desde 1451 hasta 1504, y su reinado estuvo marcado por la opresión. La famosa Inquisición española comenzó durante su gobierno, y ella fue fundamental en el esfuerzo por expulsar a los judíos y musulmanes españoles del reino. En 1492, el mismo año en que patrocinó el fatídico viaje de Colón, también decretó que todos los ciudadanos judíos se convirtieran al catolicismo o fueran expulsados del país. Los judíos de todo el país fueron llevados a la corte española para que prometieran su fe a la iglesia católica o fueran expulsados del lugar. En cuanto a Colón, pronto descubrió el Nuevo Mundo, e inmediatamente comenzó a matar y esclavizar gente en nombre de Isabel. Sus expediciones al Nuevo Mundo condujeron directamente a la erradicación de la tribu arahuaca y al fin de millones de otros pueblos nativos, un oscuro legado que les persigue a él y a Isabel hasta nuestros días. La princesa Olga de Kiev está rodeada de mucho misterio y muchas de las historias sobre ella pueden ser apócrifas. Lo que sí sabemos es que fue una princesa ucraniana y la primera mujer gobernante en la historia de Rusia. Se convirtió en reina regente en el año 945 tras la muerte de su marido, Igor I. Como su hijo era demasiado joven para gobernar, fue coronada reina en su lugar. Uno de sus primeros actos fue buscar venganza por la muerte de su marido. Por orden suya, los responsables fueron capturados y ejecutados con agua hirviendo. Y no se detuvo ahí, en su furia ordenó eliminar a cientos de la tribu masculina en represalia por su marido. Algunos relatos sugieren que Olga enterró vivos a los líderes de la tribu y que ideó un plan para quemar toda la ciudad. Una historia incluso sugiere que engañó a los líderes de la tribu invitándolos a un retiro, para luego encerrarlos en un baño y quemarlos. Independientemente de lo que haya sucedido, una vez concluida su venganza, Olga se dedicó al cristianismo ortodoxo. A pesar de su pasado, se convirtió en la primera persona de origen ruso en ser canonizada por la iglesia ortodoxa. Isabel de Francia tuvo una relación complicada con su marido, el rey Eduardo II de Inglaterra. Su relación terminó debido a sus políticas opuestas y a la ruptura de la confianza mutua. Eduardo era conocido por mantener a sus favoritos masculinos cerca de él, a menudo como consejeros. Hugo de Spencer, el joven, se convirtió en el chambelán del rey en 1318 e inmediatamente comenzó a empujar a Isabel fuera de la esfera de influencia del rey. Hugo empezó a contar mentiras sobre Isabel, hasta el punto de que los dos rara vez estaban juntos. Pronto, Eduardo se enfrentó a un conflicto con Carlos IV de Francia, hermano de Isabel. Las tierras de Isabel fueron confiscadas y ella se fue a Francia. Después de que Eduardo se negara a devolverle sus tierras y a deshacerse de Spencer, ella y su hermano invadieron Inglaterra y despusieron al rey. Su hijo, Eduardo III, fue nombrado entonces gobernante de Inglaterra. Tras la muerte de María, reina de Escocia, la reina Isabel I sucedió a su hermanastra en el trono inglés. Isabel puso fin a la opresión de los protestantes de Inglaterra e inmediatamente comenzó a oprimir a los católicos del país. La iglesia católica en Inglaterra fue abolida por ley y se restableció una nueva iglesia anglicana con el monarca inglés a la cabeza, por lo que cualquier apoyo a la iglesia católica se consideraba un delito ilegal. Como castigo, los católicos podían ver confiscadas sus propiedades, eran golpeados, encarcelados e incluso ejecutados. Bueno, supongo que quien dijo que las mujeres son el sexo frágil, va a cambiar su discurso después de ver este video, ¿no? Así que no te vayas de este video sin dejar tu like, suscribirte al canal y compartirlo con tus amigos. Un gran abrazo y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Chau.